Hola amigos, nos acaba de llegar esto de Zetamar que es algo que estábamos esperando ¡Oh! Regalito extra Eso es todo, viendo los regalitos primero Estos son portatarjetas para el celular Lo que veo, la idea es pegarlo en el celular Pensé que eran magnéticos, pensé que estaban pensados para los iPhone nuevos que tienen esa parte magnética, pero no, son adhesivos La idea es que uno pegue esto al celular y pueda poner tarjetas ahí Son bonitos, Carlet and Violet Una carta de regalo, Pikachu de Pokémon GO Esta que es una carta promocional Y aquí está el Double Pack Contiene los dos juegos, es para un player Y trae un bonus code para 200 Pokébolas Ahí está el papel con el código Cómo usar los códigos de descarga Y lo que más nos importa a los juegos Pokémon Violet y Pokémon Scarlet Contraportadas parecen ser casi iguales La única diferencia es el uniforme y el... Miren la atención que este tiene morado cuando es Scarlet Y este tiene rojo cuando es Violet Para mantener los dos colores, supongo Abrámoslos Las portadas interiores son idénticas Las portadas interiores son idénticas El mapa de Paldea La nueva región en la que están ambientados estos juegos Que se supone que está inspirada en la península ibérica Me encanta cuando aprovechan el interior de los juegos de Switch Voy a extrañar un poster Hace rato que... Que va disminuyendo la calidad de lo que acompaña los juegos de Pokémon Ahí están los dos... Los dos cartridge Y ahora lo que queda es jugarlos En mi caso voy a partir con Violet Que es el que de verdad me interesa Así que revisemos qué tal es el juego Al inicio tenemos la pantalla de selección Que ya es lo estándar en los juegos de Pokémon para elegir tu apariencia Y mientras reclamaba por la discriminación contra los que tenemos los ojos verdes Pude ver que la opción de entrar en detalles de tu apariencia viene de inmediato Por lo que no estás condenado a partir del juego con una apariencia genérica El juego tiene de dulce y a grasa En los primeros minutos del juego es algo desesperante lo lento que te obliga a moverte Y ocurren algunas partes en las que te impide moverte a una velocidad normal y se hace incómodo Pero una vez superado eso la sensación de libertad es maravillosa Diría que llegamos a una exploración libre más rápido que en Legends Arceus Y tenía una Pokédex con más de 30 especies antes de llegar a la primera ciudad Al principio me costó adaptarme a la jugabilidad Pero de a poco me fui soltando La funcionalidad Let's Go que funciona con el botón R No se me explicó sino hasta después de que ya la estaba usando Y es cómodo para ir ganando experiencia Lo mejor de todo fue que no me contaminé con las filtraciones Por lo que tuve la experiencia maravillosa de que aparezca un Pokémon que no conocía Y preguntarme ¿Qué es eso? Y tener que adivinar el tipo para evitar matarlo con algún ataque super efectivo La libertad es total Al punto de que partí la aventura con la que quizás debió haber sido la segunda ola de pruebas Pues estoy haciendo las 3 rutas en paralelo Así que mi segundo gimnasio fue el que debió haber sido el primero Pero en vez de ir con mucho sobre nivel Lo que hice fue aprovechar y usar un equipo diferente y conocer nuevos Pokémon Pero hablemos del elefante en la habitación Los problemas técnicos del juego La caída de frames se da en varias partes del juego Pero es mucho peor en las ciudades donde es verdaderamente molesto Te saca de la experiencia Y no se entiende que ocurra en las cinemáticas Es claro que este juego fue un esfuerzo técnico gigante Pero el motor del juego no está listo aún Y eso trae varios bugs Ahora, en cuanto a los bugs La verdad es que no he encontrado nada grave De verdad es algo que tiene que mejorar Pero no lo considero como la gran debacle que algunos tratan de hacerlo parecer Con poco más de 12 horas de juego estoy disfrutando el juego Y hasta ahora tengo un buen sabor de boca con él Ahora, muchas de las cosas que pasan pueden usarse Por ejemplo, he aprendido que al tirar la pokebola a un Pokémon que está en un lugar al que no puedo llegar Para que se inicie la batalla y eso me traslada al lugar al que quiero llegar Respecto al juego es muy diverso y con muchas alternativas Y eso es que se te vayan cosas Por ejemplo, me salté la escala Donde está la NPC que te da las carcasas para tu celular Tampoco nadie te dice cuál es el orden de los desafíos y gimnasios Por si es que quisieras hacerlos en el orden de dificultad Pero es un gran avance respecto a lo que teníamos Y eso es lo que quiero que siga pasando con Pokémon Que cada juego entregue algo nuevo Que transforme mi experiencia en la nueva región En una aventura única Y eso es lo que está pasando con Paldea Permitiéndome descubrir, conocer y viajar con nuevos Pokémon Y bueno amigos, eso es todo lo que teníamos por hoy Espero les haya gustado Si es así, dejen like Comenten cómo ha sido su experiencia hasta ahora en Paldea Y suscríbanse para vernos en un siguiente video Adiós